Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver un vistazo general a todas las piezas de la Prusa 2. Fijaos, aquí tengo todas las piezas, que son en total 45. Estas las he impreso en R3 en plástico ABS negro. Entonces, lo primero que tenéis que ver es que existen diferentes tipos de juegos de piezas. Porque a las que tengo aquí son las piezas de la Prusa 2 original, las que encontramos en el repositorio. Pero claro, son piezas abiertas, son piezas libres, que se han diseñado con OpenSCAD, que es una herramienta libre. Con lo cual, cualquier persona del mundo las puede modificar. Y esto ha hecho que la comunidad haya sacado diferentes variedades. Esto os lo comento porque a lo mejor las piezas que tenéis vosotros no son estas, son ligeramente diferentes. Bueno, no pasa nada, es normal. Van evolucionando y la gente las va cambiando. Por ejemplo, en algunas Prusas han cogido esta pieza que es la pata y la han hecho un vaciado aquí para gastar menos plástico. Pero funcionalmente son iguales. Bueno, aquí entonces las que veis son las de la Prusa 2 original. ¿Y cómo las podéis conseguir? Bueno, pues hay tres maneras. Una es que tengáis un amigo que se haya construido una impresora 3D, que afortunadamente cada vez somos más, la comunidad va creciendo. Pues le podéis pedir el favor de que os las imprima. Se tarda aproximadamente unas 25 horas y el juego total pesa unos 420 gramos. La segunda opción es que las compréis por eBay. Hay mucha gente que las está vendiendo. Y vosotros mismos, cuando tengáis vuestra impresora, podéis imprimir piezas y venderlas para financiaros vuestra impresora. Suele costar, depende, unos 50, 60, 70 euros el juego de piezas. Y la tercera opción es que acudáis al banco de piezas de Clone Wars. Ahí pues somos un grupo de personas que donamos piezas. Claro, estas donaciones son voluntarias, entonces no podéis exigirnos que os demos piezas. Pero te puedes apuntar y poco a poco vamos imprimiendo piezas y las vamos donando a la gente. Y luego cuando esa gente ha recibido las piezas, pues imprime otro juego para devolverlo. Bien, pues de todas las piezas, hay cuatro que son del extrusor. Y el extrusor va aparte del modelo de impresora. Entonces, el extrusor que yo tengo aquí es el último modelo, que es el Jonas Quelling, o como se pronuncia, que la verdad es que no sé cómo se pronuncia. Lo llamamos entre nosotros Jonas. Pues este es el Jonas. Pero existen otros modelos de extrusores que son más antiguos, pero que también funcionan. Entonces lo mismo, a lo mejor las piezas que compráis, pues tienen el extrusor anterior. Hombre, se supone que cuanto más evolucionado, pues está mejor. Pero no pasa nada. Pues este es el Jonas, este es el cuerpo del Jonas. Aquí fijaros también que las piezas normalmente se imprimen, pero no se pueden usar tal cual. Ya veremos cómo hay que modificarlas. Aquí, por ejemplo, en el extrusor ya podéis ver que los taladros están cerrados. Así que habrá que eliminar ese plástico que hay ahí. O, por ejemplo, esta pieza es soporte, con lo cual habrá que eliminarlo para construir el extrusor. Esta sería la parte de atrás del extrusor, que esto va así montado. Ya lo iremos viendo con más detalle. Esto solo es un vistazo general. Y del Jonas, la principal mejora del Jonas es que los engranajes que tiene son helicoidales, con lo cual son mucho más robustos, los dientes no se rompen, los dientes encajan también mucho mejor y no tienen absolutamente nada de backlash. Estos engranajes son, la verdad es que son muy buenos. Bueno, pues estas piezas van aparte, dependen del extrusor. Y luego ya de la prusa en sí, pues tenemos las piezas del eje X, que son las más complicadas. Tardan unas dos horas, cada una aproximadamente. Esta de aquí, aquí es donde va conectado el motor. Por aquí se conectan los rodamientos lineales del eje Z. Aquí va puesto el motor. Aquí por aquí va la varilla roscada. Fijas que es una pieza bastante, es más compleja. Esta es la otra parte, que va en el otro extremo del eje X. Este de aquí va en la parte derecha, right. ¿Veis que las piezas tienen pequeñas indicaciones para que el montaje sea más sencillo? Este de aquí es el carrito. Que lo mismo, podéis encontrar muchos diferentes tipos de carritos, depende del extrusor que uséis. Pero este es el carrito estándar, el que viene por defecto. Y aquí está pensado para meterle los rodamientos lineales, que se encajarían aquí. Ya lo veremos más adelante. Y fijaros también que muchas de estas piezas tienen huecos para meterle tuercas empotradas. Pues esta será una de las primeras cosas que hay que hacer antes de empezar a montar. Habrá que localizar las piezas que necesiten hacerles algún ajuste. Y en este caso colocar las tuercas antes de ponerlas. Porque te puede ocurrir que lo montes y de repente dices, vaya hombre, ahora que lo voy a atornillar todo, se me ha olvidado meter la tuerca. Y es mucho más fácil hacerlo cuando la pieza está afuera. Porque no sabemos que nos ha impreso la pieza. Entonces la impresora a lo mejor no está bien calibrada. O tiene un poquito de backlash. Entonces la tuerca no entra bien. Y ya veremos como un método para hacer que esto os entre bien. Entonces mejor hacerlo antes de montar. Estas son las piezas del eje Z. Donde van los motores del eje Z. Fijaos que aquí dentro, aquí podéis ver también los huecos para meter tuercas. Pues mejor meter las tuercas al principio. Estas son las patas que os he enseñado antes. La flecha nos indica la posición vertical. Estas patas irían así. Con la flecha mirando para arriba. Y también antes de montarlo, ya lo haremos. Hay que comprobar que estos agujeros que son de métrica 8, de 8 milímetros. Hay que comprobar que las varillas roscadas deberían poder entrar por aquí sin problemas. Y si no es así, pues lo que hacemos es que limamos un poquito la pieza. Hasta que la varilla roscada entre sin problemas. Pues serían las cuatro patas. Más las dos patas que van en la parte superior. Que es la misma pieza, pero sin la patita. Estas son las piezas que van atornilladas a la base de madera. Donde metemos los rodamientos lineales. Los tres rodamientos lineales del eje Y. ¿Veis? Esto se atornilla. Ahí. Y se irían metidos. De estas tenemos tres piezas. Estas son las piezas de los rodamientos. Que van para llevar las correas. Que estas ya las hemos modificado. Como vimos en un tutorial anterior. Las hemos modificado con los rodamientos. Y los hemos metido dentro. Estas piezas de aquí son los acoples del eje Z. Para el eje Z. Fijaos que también tienen tuercas imprimibles. Y bueno, simplemente que las conozcáis así un poquillo. Estas de aquí son las piezas de los finales de carrera. También tienen para poner aquí una tuerca empotrada. De estas tenemos tres. Estas son para meter, para prisionar las correas. Lo mismo. Tienen unas tuercas empotradas. Que tendremos que ponerlas. Y ya por último. Las famosas bar clamps. Que son estas. De aquí. Por aquí van las varillas roscadas. Y por aquí van las varillas de los ejes. Y esta pieza es un poco polémica. Porque hemos encontrado problemas al imprimirlas. Esta sería, digamos, la versión buena. Es la pieza que podéis encontrar en la wiki. De Clone Wars. Y fijaos en aquí. Por aquí iría una varilla lisa. Pues este diámetro de aquí es de 7,9. Es un diámetro más pequeño que la varilla. Pero no pasa nada porque esto tiene un poco de holgura. Y esta pieza está hecha así a posta para que la varilla entre por aquí y se quede bien aprisionada. Entonces tiene 7,9 de diámetro. La varilla es de 8. Con lo cual queda bastante aprisionada. Pero luego dependiendo de la tolerancia de la impresora. A lo mejor esto en vez de 7,9 se queda en 7,7. Con lo cual queda más aprisionada todavía. Y puede costar un poquito meter la barra lisa. Pero es que además hemos detectado que hay gente. Que al imprimir esta pieza. La barra lisa no les ha entrado. Para nada. Y tenemos detectado más o menos el error. Parece ser que es el slicer. Que es un programa de laminado que hay. Ya lo comentaré más adelante. Que tiene un error. Y este agujero en vez de 7,9 lo hace de 7,2 o de 7,3. Entonces sale mucho más pequeño y no entra. Pero si lo laminas con Skinfort no hay ningún problema. Pero bueno, ya cuando lo montemos veréis. Bien, y esto es todo. El vistazo general de las piezas. En el próximo tutorial empezaremos ya. Os indicaré que piezas hay que modificar. Para empezar a construir la prusa.